La música está de luto, el salsero Héctor Rey, mejor conocido como Guaraguao de la Salsa, falleció. La noticia fue compartida por su mismo mánager, que no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas emotivas palabras a uno de los exponentes más grandes del género. Hasta el momento no se han revelado más detalles de las causas de su muerte o si padecía alguna enfermedad. Héctor Rey se convirtió en uno de los exponentes de la salsa romántica más aclamados por el público, debido a la interpretación de grandes canciones como Todavía te propongo, Hay amor, Ya no lo mismo y otros trabajos. Durante su carrera, el cantante se destaca en la orquesta Salsa Feber como cantante principal. Será recordado por canciones como Tan enamorado, una noche más, te voy a saciar de mí, perdóname, olvídalo y fuera de mi vida. En la plataforma Spotify, Héctor Rey acumula más de 385.000 oyentes mensuales. Las ciudades en donde es más escuchado son Lima, Perú, Bogotá, Colombia y Ciudad de México. Luego de conocerse la muerte del Guaraguao, en redes sociales fueron masivos los mensajes lamentando el fallecimiento de Rey. Héctor Rey logró consolidarse como uno de los mayores exponentes de la salsa puertorriqueña en toda la región y que aún hasta sus últimos días impulsaba su carrera por medio de las redes sociales, mostrando cómo eran sus presentaciones y dando entrevistas. Nos unimos a la pena que le embarga y deseamos pronta resignación para sus familiares y amigos. Triste pérdida para el mundo de la salsa hoy. ¡Gracias!